A horas de producirse el censo, respondemos a alguna serie de preguntas, especialmente que vienen desde el centro de publicación de lo que va a ser este censo 2022, sobre todo en materia de seguridad, para informarle a las diversas familias o propietarios de la vivienda los recaudos que se deben tomar al respecto. Una de las preguntas principales es si es necesario que el censista ingrese en el hogar de familias y según nos informaron desde el centro del censo, se determina que aquellas personas que se sometan al procedimiento presencial deben hacer las respuestas desde la puerta de su casa, y es optativo cada uno si quiere hacer ingresar al censista o no a su vivienda. Se recomienda, sin embargo, que se lo atienda desde la puerta de la casa, reja mediante o desde el portero eléctrico en caso de vivir en edificio. ¿Cómo se reconoce al censista? Hay que decir que cada responsable de confeccionar el formulario de manera oficial tendrá puesta una pechera, una bolsa con el logo del operativo donde van a llevar los cuestionarios y una credencial con nombre y apellido que lo acredita como enviado del INDEC. Cada censista va a llevar en su pechera un número de teléfono que es el 0800-345-2022 al que cada ciudadano podrá llamar para realizar cualquier tipo de denuncia y para corroborar la identidad del realizador del censo. También contará con un código QR en su indumentaria para ser escaneado. De acuerdo a los organizadores, es importante que durante las entrevistas las personas encuestadas no entreguen dinero ni brinden datos bancarios específicos, claves de seguridad o cualquier información sensible de este tipo. Además, se destacó la importancia de dejar en claro que el censo se va a estar realizando entre las 8 de la mañana y las 18 y no será necesario atender ante cualquier censista que esté fuera de ese horario que se informa desde el INDEC. En cuanto al tema de la inscripción que se ha hecho a través de internet, hay que informar que ya una gran cantidad de habitantes se han inscrito digitalmente y se supone, según los cálculos estimativos, hasta el momento que más de 15 millones de personas se han inscrito de manera digital. Y según los informes que maneja el gobierno nacional, se calculan que finalizado el censo se podrán contabilizar en total 47 millones de argentinos que a la fecha en el 2022 vivimos en nuestro país.